Hola, muy buenas, soy Pera Rubira y os presento este tutorial que muestra paso a paso cómo funciona el algoritmo SHA-256. Esta guía es para todas las personas que sientan interés por el algoritmo y tengan nociones básicas o nulas sobre programación y matemáticas. Utilizaré un lenguaje sencillo para que nadie se quede atrás y el tutorial esté al alcance de todos. SHA-256 no es un secreto y su funcionamiento ya es conocido, pero su documentación es muy técnica y cuando gente curiosa o ajena a la criptografía y a la programación se topa con ella, tiende a dejarlo para otro día o quizá solo logra pillar un par de conceptos. No es que la documentación esté mal, solo faltaría, pero a veces va muy bien una mano amiga que nos ayude a traducir esos tecnicismos en un lenguaje más común. El tutorial consta de varios capítulos que explican con ejemplos prácticos todos los elementos y procesos que lo componen. Mientras avancemos, iré haciendo pequeñas anotaciones sobre algunos conceptos para que el tutorial sea fluido y lineal. Sería chulo que al final fueseis capaces de leer la documentación técnica de otra manera, entendiendo y analizando detalles que antes se os pasaban por alto. O simplemente que asome la curiosidad y os lancéis a estudiar documentación especializada para redondear vuestros conocimientos. En fin, muchas gracias por vuestro tiempo y sin más historias, empecemos.